Bienvenidos nuevamente, yo soy la Dadis y estás en Cocinando a lo Boricua. Vamos con el intro. Bueno, para hoy tenemos bolitas de yuca rellena con queso. Y les digo que nunca he hecho esta receta, pero hay que experimentar en la cocina, ¿verdad? Y vamos por los ingredientes. Chao. 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 Ya tenemos nuestro caldero con agua hirviendo y vamos a proceder a poner la yuca. Antes de, esta yuca es congelada, no pude conseguir la normal, pero si consiguen la otra, lo que dejan hirviendo, la van a hervir hasta que ustedes con el tenedor sientan que está bien blandita, que tiene que estar blandita. Si tienen algún pedacito más blanco es que todavía la yuca no está y tienen que esperar otro ratito. y le vamos a echar ahora un poquito de sal. No le vamos a echar mucha porque ya le vamos a echar queso. y también la galleta que tenía aquí, que tengo aquí, tiene sal. Durante este proceso, recuerden verificar el agua que no se le evapore. Acabo de apagar la estufa porque ya nuestra yuca está ready y vamos a pasarla en un platito. La yuca ahora mismo está caliente, no la queremos tocar con nuestras manitas, pero como pueden ver, miren, en el medio siempre tiene como estos palitos y pues vamos a retirárselos con un tenedor. Con la ayuda de un manador vamos a majar nuestro yuca. La yuca siempre es como que un poquito más durita. Si ven que se les queda un poquito dura, bueno, como que está un poquito difícil para majar, pues le echamos un poquito de agua. Yo boté el agua con la que le di mi yuca, pero les recomiendo que no la boten, por si les da trabajo de majarla, pues le echan esa agua que ya ustedes tenían. Voy a echarle un poquito de pimienta y vamos a mezclarla. Con mis manos limpias vamos a coger un poquito de yuca y vamos a hacerle un huequito. Vamos a coger un poquito más. La yuca se tiende como que a pegar un poquito en las manos. Ustedes lo que hacen es que se las pueden mojar. Y vamos a coger un cuadrito de queso y lo vamos a poner en el medio. Entonces, procedemos a ponerle un poquito de yuca para cubrir el queso. Y le damos la formita. Ya tenemos nuestra primera bolita de yuca. Tengo aquí cuatro bolitas de yuca. Y vamos a pasarlas por la galleta. Estas son galletitas Ritz molidas. Las tuve que mover porque no tengo el pan molido. Ni tampoco tengo la galleta molida que las venden en el supermercado. Pero vamos a inventar y pues vamos a usar galletas Ritz. Vamos a ver cómo quedan. Vamos a coger la bolita y la vamos a pasar por la galleta. Por la... sí, por la galleta. Vamos por la galleta. Y están como empanaditas. Ya tenemos nuestras bolitas empanadas. Ahora vamos a pasarlas por el aceite. Bueno, ya tengo mi aceite caliente y vamos a pasar las bolitas al sartén. Mi estufa está a fuego mediano. Un chispitito alto. Queremos que nuestras bolitas queden doraditas. Porque ya la yuca está hecha. No hay que dejarlas tanto tiempo. Y también lo que vamos a hacer es que las vamos a dejar un momentito así. No las vamos a voltear para que se doren de un lado primero. Y después las volteamos. Ya volteé la primera. Tocen unos minutitos. Ay que lindas están quitando. Vamos a dejarlas así un ratito. Ya tenemos nuestro resultado final. Así quedó Mira qué linda Y ahora vamos a abrirla a ver cómo se ve Por dentro A ver si ese queso se derritió Ay, qué linda Llegaron al final de este video Y yo sigo mostrándolos en mis bolitas de yuca rellena con queso Y déjenme decirles que estoy súper súper contenta Porque me salió la receta Nunca las había hecho Y de textura quedaron bien El queso se derritió Y las galletas Ritz funcionaron Y si quieres mantenerte en sintonía con la Tatis cocinando a lo boricua Suscríbete a mi canal Y si te gustó el video Dale like que me voy a poner bien contenta Y chequeate el próximo episodio Bye